bueno pues aquí estamos en enciso esto es en la rioja pueblo famoso por las excavaciones de dinosaurios que hay aquí está todo lleno y bueno es que ya pasa de los 40 mil kilómetros con mi moto y para celebrarlo vamos es una excusa para celebrarlo iba a llevar por una de las carreteras que más le gusta y donde menos gente pasa que es aquí se coge desde el pueblo de enciso bueno aquí está el puerto de vallaroso es una carretera en la que no pasa ni dios bueno antes lo digo ahora al principio sí porque bueno aquí aquí cerca y hay algunas unos yacimientos estos de dinosaurios con ignitas de dinosaurios que eso sí lo sé de ver los carteles entonces pues por aquí hay un poco más pero luego la carretera empeora y y prácticamente no hay nadie y bueno es una de las carreteras no sé si de mi moto la verdad pero mi moto como va donde yo le lleve no protesta nunca pues no sé si será una de sus favoritas pero la verdad de las mías y mira no sé si se verá y un dinosaurio y nos habría de verdad es vamos a pasar despacio para que se vea tan 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 tantan 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 Está muy bien esto, la verdad, porque han encontrado por aquí y han conseguido un mogollón de turismo. No solo por eso, porque la verdad que esta zona es muy bonita, son montañas, zona montañosa y muy bonita. Bueno, aprovechando que son 40.000 kilómetros juntos, mi moto y yo, y para que parezca que sea algo de moto, vamos a hablar un poco de esta moto. Para que no la haya descubierto viendo el cuadro, en algún avispado ya en el canal de YouTube ya lo había adivinado. Mi moto es una Yamaha Teneré, una moto de 6,5, del año 2009, antes de que la, digo el año, porque es que hace, luego sacaron, no sé si es en el 2010 o el 2011, que sacaron un, porque la moto es muy alta, los primeros modelos es bastante alta, y se ve que no tenía muchas ventas, entonces han sacado una que es bastante más baja, y que yo creo, no la he probado, así que no me hagáis mucho caso. Pero yo creo que al ser más baja, yo creo que pierde gran parte de lo bien que anda en el campo, pero bueno, no me hagáis mucho caso, que no la he probado y tampoco sé mucho. Y bueno, ¿cómo han sido estos 40.000 kilómetros con esta moto? Pues yo la verdad es que estoy encantado. Aunque el principio, el primer día, fue un poco malo, el primer minuto, fui a por ella al concesionario, en una ciudad, claro, en Tudela, la compré, y según la compré, salí, bueno, pues lo típico que te dan, tal, te explican cómo arranca, como tal, y salgo ya, solo es la moto y yo, y me monté en la moto, me empecé a meter entre coches, así para salir de la ciudad, y bueno, el primer pensamiento que me vino a la cabeza fue, pero ¿qué cojones he hecho? ¿qué moto me he comprado? Si no llego, yo estaba acostumbrado, la moto que tenía antes era una Aprilia Pegaso, también de 6,5. Mirad, carretera de montaña. Esta es, y ya veréis cómo no vamos a encontrar a nadie, algún despistado que vaya a algún lado, pero un poco más. Y bueno, está eso, decía que estaba acostumbrado a la Aprilia Pegaso, que es una moto bastante más baja, claro, no tan polivalente para el campo como la Teneré, por eso la cambié, pero claro, yo estaba acostumbrado a que me, o sea, llevaba con los dos pies sin ningún problema, y con esta llego, pero no tan holgadamente, ¿no? Entonces, la primera impresión fue de lo que has hecho, lo que has hecho, idiota, entonces compro una moto que no vas a poder conducir. Afortunadamente, no anduve mucho rato por la carretera, por la ciudad, y salí a la carretera, y enseguida, pues bueno, la pude, hasta mi casa había unos cuantos kilómetros desde donde la compré, así que la pude estrenar, eso, haciéndole el rodaje, sin pasar de revoluciones y tal, pero bueno, pues, la empecé a disfrutar, la verdad, sí, si no la llego a disfrutar en ese tramo, yo no sé yo, ¿eh? Me hubieran matado en casa por gastarme dinero en una moto que no podía llevar, pero no sé, lo mismo le hubiera cogido un poco de manía a la moto, entonces, claro, si le coges manía a la moto, no la coges, pero bueno, afortunadamente, como digo, es una moto que se lleva muy bien, que aunque es alta y pesa, claro, pesa doscientos y pico kilos, pues una vez en marcha, pues se maneja muy bien, vamos, como todas, ¿no? No creo que haya motos, yo tampoco he conducido muchísimas motos, pero estoy seguro que incluso las motos más pesadas, estas de casi trescientos kilos y tal, estoy seguro que una vez en marcha, claro, si se te cae, pues la tienes que levantar, pero estoy seguro que una vez en marcha, vamos, se manejarán perfectamente, ¿no? Y eso es lo que me pasó y me quitó un poco la mala primera impresión, ¿no? Que afortunadamente, como digo, fueron unos minutos, ¿no? También, como, debido a eso, a la altura, pues sí que estuve unos, y bueno, aparte también que lo, debido a la altura, ya que, bueno, pues, los neumáticos que viene la moto esta, son unos, que lo llaman mixtos, pero de mixtos tienen, pues eso, son para andar por carretera y un momentillo que te sentes en un camino, pero para andar por campo, no, hombre, es como todo, no importa más el indio que la flecha, ¿no? Si hay gente que conduce cualquier moto y esa moto, pues estoy seguro de que, vamos, serán capaces de llevarla por cualquier lado, ¿no? Pero, vamos, yo que con mis limitaciones, pues la veía así, digo, yo, no me voy a meter por campo en una temporada, voy a hacerme bien a la moto y ya me iré metiendo poco a poco. Así que, los primeros mil kilómetros, pues, los hice, el rodaje lo hice solo por carretera, ¿no? No, no por miedo, ¿no? Pero decía, bueno, pues vamos a ir poco a poco, a ver si me voy a meter después de la primera impresión esa de que alta es y tal, ¿no? Pues voy a hacerme bien a la moto y ya me iré metiendo, ¿no? Por el campo. También, pues bueno, quería aprovechar, tenía otra moto de 125 en ese momento, tenía otra moto de 125, como decía, que tenía las mismas medidas de ruedas, entonces, tenía ya los neumáticos bastante gastados y la iba a vender, la moto esa, y entonces dije, bueno, pues me compro unos neumáticos nuevos para la Teneré y estos se los pongo a la moto de 125, que bueno, pues se... que le vendrán muy bien, ¿no? Ya están gastados los suyos. Y entonces le puse neumáticos mixtos con tacos, que es lo que hay que usar, yo es lo que recomiendo para la gente que quiera hacer un uso mixto de una moto, ¿no? Y bueno, entonces ya me empecé a atrever un poquillo a meterme por caminos y tal, y la verdad es que, bueno, atrever un poquillo, ¿no? Sino que un día me atreví, y la verdad es que desde el primer momento noté que... Yo, como decía en la presentación del videoblog, pues yo tampoco entiendo mucho, ¿no? De motos, ¿no? Y siempre andaba la gente, por ejemplo, cuando yo tenía la Aprilia Pegaso, que la usaba también por campo, que la usaba también por el campo, le puse unas ruedas de tacos, o sea, de mixtas de tacos, y bueno, pues entonces... Mira, a ver, no sé si se verá ahí. Bueno, el Alto de Vallaroso, 1150. Aquí estamos. Y como veis, ni Dios hemos visto hasta ahora. Bueno, iba a decir que no sé si se vería ahí un pueblo que hay ahí abandonado, entre dos aguas, que es muy bonito, pero bueno, ya lo veremos otro día. ¿Y qué estaba diciendo? Así que siempre la gente con la Aprilia Pegaso, aunque yo la tenía preparada para campo, y cambió mucho, los primeros kilómetros que la hice con las ruedas que traía, que son los mixtos estos de carretera solo, pues la verdad es que andaba... Me metía por el campo, pero claro, las pasaba a canutas, iba moviendo ahí todo el rato, parecía que la rueda estaba pinchada y tal. Y un día le puse ruedas de mixtas con tacos, para más señas, pues unas mitas, 07 o 09, si hay quien tiene curiosidad. Y la verdad es que la moto cambió, o sea, cambió completamente, ¿no? Parecía moto nueva, ¿no? Una moto que las pasabas canutas en los caminos y tal, y de pronto te encuentras con una moto que funciona, que va bien en los caminos, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí mucha gente decía, ya veréis que esa moto, esa moto, que solo tiene una rueda de 19 pulgadas. Y yo decía, ¿qué mandará el tamaño de la rueda? Ya sabéis que las motos de campo, 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 las tienen de 21 pulgadas. Y la primera pegada de 19, no sé qué. Y yo, pues ni caso. Pero el caso es que, la verdad, cuando probé la primera de la Teneré por el campo, lo noté enormemente. No sé si sería la rueda, la altura y tal, pero la verdad es que se notaba una diferencia con la primera Pegaso. También es cierto, la primera Pegaso, la primera Pegaso Trail, se llama, la que tenía yo, no la Estrada, que es solo de carretera. Pues esa moto es una, se supone que es una moto de trail. Y trail es campo, carretera, campo, carretera, ¿no? O sea, que debería funcionar. Pero claro, es verdad que esta es una moto, aunque también es de trail, pero más orientada al campo, ¿no? A diferencia de la Aprilia, que es trail, pero más orientada a la carretera. Y bueno, pues lo noté. Y desde entonces, la verdad, pues estoy encantado. Un día estaba así pensando, y no sé quién me decía, que tal, decías que compro una BMW, porque no sé qué, no sé cuánto. Y sí, pues sí, en algún momento de mi vida me compraré una BMW, pero decidí que a esta moto, por lo menos, le voy a hacer 100.000 kilómetros. Hasta que no le haga 100.000 kilómetros, es que ni me voy a plantear. Mira, alguien. Eso, hasta que no haya hecho 100.000 kilómetros con esta moto, es que ni me voy a plantear cambiar de moto. Así que, llevamos 41.354 ahora mismo. Así que, nos queda mucho todavía, muchos viajes. Sí que es verdad, la única pega que le veo yo a esta moto, lo único que no me gusta de ella es el peso. Pero claro, había por ahí también en el foro este de motostrail, uno que había intentado aligerarla un poco, la moto, pues quitando, pues distintas cosas, el reposapiés de los, de los, de la acompañante, no sé qué, no sé cuánto, al final había quitado un montón de cosas, me parece que para 7 kilos, y pues hombre, algo se notará, pero la verdad que no. Yo, el peso, pues más que nada, ya digo, que en marcha, incluso en camino, no pasa nada, simplemente es cuando, estás solo en el campo, y se te cae la moto, pues, no me pasó una vez, por idiota, por ponerme nervioso, que, me, tampoco fue una caída, fue que, como tiene el guardabarros, en vez de elevado, como en las motos de campo, lo tiene pegado a la rueda, pues me metí por un sitio, que había mucho barro, iba patinando y tal, pero yo sin darme cuenta, y de repente, pum, se me bloqueó la, iba casi parado, porque había un barrizal, y entonces iba, pues nada, 10 por hora, pero intentando avanzar por el barrizal, así, pum, pum, para que no, para no quedarme clavado y tal, y se me quedó, atascada la rueda, y entonces se me cayó, la moto, pues dice así, y tal, y entonces, pues claro, antes de tal, la dejé caer, que es el único golpe que tiene por aquí, en este lado, y bueno, y en el caso es que ahí me puse nervioso, tal, y ya venga, y me puse a intentar levantarla, como no se tiene que levantar la moto, que es así, a pulso, y bueno, me dio un tirón aquí en la espalda, que, que es que ya, por mucho que intenté moverla fuera del camino, del barro, haciendo palanca con una, con un palo, así, para sacarla fuera, a un sitio que estaba así, hacia abajo, pues para ver si la podía levantar ahí, ¿no? y el caso es que no, no podía, no podía, entonces, pues bueno, pues era en invierno, no me acuerdo exactamente qué mes, pero vamos, a las cinco y pico, seis de la tarde, anochecía, ¿no? y nada, pues estuve esperando ahí, a ver si pasa alguien, y me ayuda a levantarla, ¿no? y el caso es que es un sitio, precisamente, que no, por donde no pasa mucha gente, ¿no? y bueno, al final yo ya estaba ahí, veía por ahí el sol empezar a ponerse, y no sabía ni qué hacer, ¿no? y al final, pues, no se lo contéis a nadie, pero llamé al 112, a emergencias, les pedí disculpas, mira, que de verdad, lo siento mucho, tenéis que llamaros para esto, pero es que llevo aquí un rato, no, no, no pasa nadie, y no puedo levantar la moto, y al final vino un municipal, afortunadamente está cerca de mi pueblo, entonces vino un municipal del pueblo, que me conocía, y no se enfado mucho, ¿no? y bueno, pues, me ayudó a levantarla, las pasó canutas con su 4x4, para entrar en el camino, yo iba así, porque claro, quité el guardabarros, para poder seguir, ¿no? para poder salir, y todo el barro ahí, dándote en la cara, llegué a casa, pues eso, he hecho unos zorros, y me acuerdo que hasta hubo un momento, ahí que decía, el de la guardia civil, lo va a pasar, o sea, el de la policía municipal, se va a quedar atascado aquí, y ya, si se queda atascado con el 4x4, yo no sé qué vamos a hacer, bueno, el caso, que me enrollo mucho, simplemente quería decir, que bueno, pues que, que eso es una manera de, o sea, es lo único que he hecho, le sobra a esta moto, no que le falte, sino que le sobra, ¿no? le sobra algún kilito de más, pero bueno, pues eso, yo he aprendido con ella, pues cuando voy sola, a no complicarme mucho la vida, y he aprendido también a levantarla, como hay que levantarla, entonces, pues bueno, un día estuve haciendo prácticas, en el garaje, con alguien al lado, con un familiar, para que me ayudara, por si no podía levantarla, a bajarla, a levantarla, y sin ningún tirón, en el lumbago, ¿no? así que, y luego, por no decir, o sea, por no ser todo positivo, pues sí que, quizás le falte una sexta marcha, pues cuando haces viajes por autopista, y tal, pues una sexta marcha, yo muchas veces cuando voy, mirad, mirad, buitres, uy, uy, algún, algún cadáver habrá por ahí, pues eso, que, alguna vez me pillo, cuando voy por carretera, así rápida, o por autovía, y tal, que voy en quinta, y me sorprende a mí mismo, que intento meter en marcha, y claro, evidentemente, no se mete, ¿no? porque ya voy en quinta, pero bueno, sin más, con la quinta que tiene, la quinta marcha, pues se puede ir perfectamente también, ¿no? no hay ningún problema, ¿no? y bueno, hasta aquí, todos mis conocimientos de motos, como para poder hablaros de la moto, pero vamos, una moto que yo recomiendo, y que si alguno está dudando, si comprársela o tal, o no sé qué, o quiere usar así, para campo, y para carretera, y tal, pues que sepa que, vamos, perfecta, eso sí, no es una moto de enduro, evidentemente, pues habrá sitios por los que, mejor no meterse, aunque depende del piloto, ¿eh? pero bueno, que eso ya depende de cada uno, pero vamos, yo la recomiendo, una moto muy guapa, y bueno,